He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tu me daba cincuenta Yo durmiendo contigo y tu con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se come un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quien te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Dime quien te va a creer No paran de llegar Billetes vienen y billetes van Pisando los Jordán Yo ando listo ustedes digan que plan Patrón del mal, el mu Quieren mi hielo y también el champú De Medallo a Moscú Será un encuentro y lo suyo a YouTube Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo Que rosa y sigo bendecido Con los niños en el camino Puro WP a la verga wey Desde Medallo si sabe Chau Desde el barrio Antioquia Con el bendito Puro WP Baguette en mi pulsera En mi cadena y mis anillos No lo sé desde niño tuve que luchar Por eso chimba detrás mío Porque saben lo que cargo Que traigo billete largo Hay mucho para gastar Morras encima de mí De mi ganga Y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las detono en mi cuarto Y en ese culito bolsa Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Se besan ellas, bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo Que rosa y sigo bendecido Con los niños en el camino Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dijo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se gana, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas na' Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tusa tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño, yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño, yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Cupido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Se acabó Cupido, tiro la flecha y la 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 acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!